Alebrijes de Oaxaca dio por cerrada su preparación para encarar mañana al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras en punto de las 19 horas. Los potosinos son el penúltimo lugar de la tabla general del ascenso Bancomer MX, es por ello que en la jornada 9 buscará derrotar como local a los alebrijes de Oaxaca. El equipo que comanda Flavio Davino se encuentra enrachado y lleva dos victorias de forma consecutivas. En caso de ganar, alebrijes sumaría 16 puntos y se colocaría en tercer lugar, mientras San Luis no pasa por buen momento y necesita ganar para salir del fondo de la tabla en donde cuenta con cinco unidades. Los hombres a seguir por parte del Atlético San Luis son César Villaluz y Otoniel Arce, el equipo es comandado por Carlos Bustos quien ascendía Dorados, mientras los hombres clave de Oaxaca son Dani Santoya, Santiago San Román y Lucero Álvarez. Para MBM Deportes, Jair Toledo.